Estaba viendo ensayar al coro. Tú eres el novato, ¿verdad? Sí, señor. He empezado hoy. Soy Robert. Puede que seas Robert para tus amigos, pero para mí eres una mierda. ¡Piérdete! Sí, señor. Maldito pelopincho. Esa tal Lucille tiene un buen trasero. No me importaría pinchárselo con mi poderoso sable.